¡Mataste a mi plantita de perejil! ¡Me vengaré! Valentín, te llamé tres veces para comer ya. Cómeme ustedes, yo voy a jugar hasta el tarde. Hijo, es media hora. Parás media hora y después seguís. Padre, llevo horas de jugar atrasado. Si no aprovecho el fin de semana, se me va a atrasar todo de nuevo. Es un ratito nada más. A ver, entiendo que porque sos un adulto no entendés la importancia de jugar. Entiendo perfectamente. Está bien, hijo. No tenés por qué entenderlo. Son cosas de niños. Por eso, me voy a tomar el trabajo de explicar. Valentín, se te enfría la comida ahí. Tu corazón se enfría. Y yo estoy tratando de salvar lo último que queda de la cálida humanidad que abandonaste al crecer. ¿Sabías que el juego ayuda al desarrollo del niño? Ayuda a desarrollar su imaginación, su creatividad y sus habilidades socioemocionales. Ah, por favor, Jul, que estaba a punto de vengarse de tu... Pero si iba a arrepentir. Iba a hacer las pases con Deadpool. Te iba a enseñar a cultivar una huerta. Si yo sigo jugando, se arrepiente. Si no, esto termina en una sangrienta venganza. Bueno, quince minutos. Quince minutos y bajás a comer, ¿eh? Las próximas le voy a enseñar a que me dé la patita. Pagarás por tu impertinencia con sangre. Tu plantita de perejil rogó por su vida antes de morir. Ah, 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 ah.